Bien, buen día, vamos a continuar con los videos, espero que ahora el presente salga mejor en audio, vamos a ir afinando por problemas técnicos. Vamos a hablar hoy día sobre qué consideraciones básicas se deben tomar en cuenta para elaborar un programa de vacunación. En el texto, en el libro, está esta parte, al igual que vacunas y vacunación. Estamos haciendo un poco en orden, si ustedes quieren aprender a hacer un programa de vacunación, deben haber comprendido en su exacta dimensión estas presentaciones anteriores referidas a vacunas y vacunación. Bueno, ¿cuáles son? Para poder hacer un programa aprender a elaborar un programa de vacunación o un programa de inmunización activa, que es lo que al final uno debe tratar de entender para poder elaborar a través de los ejercicios que uno puede hacer respectivamente. Es para lograr esa medicina en la cual hoy en día estamos empeñados en que la medicina veterinaria, así como la humana, debe ser preventiva antes que curativa. Vamos a empezar entonces a indicar con esta frase, por ejemplo, muy interesante, al indicar que la vacunación es un acto médico, por lo tanto no es delegable. Entonces no es para que se entienda que la vacunación es el hecho de aplicar un biológico a una población de animales, sino que es mucho más, no solamente la parte práctica, el acto de vacunación, que dicho sea de paso importante, sino que la parte teórica en la entendida de que se debe considerar para elaborar un buen programa de vacunación, a eso se refiere. Ahí en el texto van a encontrar entonces este capítulo, donde empieza por dar algunos conceptos para diferenciar como que se confunde este hecho. Claramente se indica en forma muy desarrollada, muy completa, qué es un programa de inmunización activa. Y si ustedes le dan analizar esta definición, pues eso es lo que se trata de hacer en la práctica. Y van a ver que hay que considerar muchos puntos para poder tener resultados en que esa población de animales no vaya a enfermarse, que quede protegida de alguna manera. Luego también hay un concepto claro sobre qué es un calendario de vacunación. Se confunde un programa de vacunación, me parece, con un calendario de vacunación. Para poder hacer un calendario de vacunación debe uno haber hecho antes un programa de inmunización activa, porque el calendario de vacunación es solamente el colocar las vacunas que se van a administrar en un año, calendario, a una población de animales. Pero hay que considerar muchas otras cosas antes de ello. Es ponerlo en la práctica un calendario de vacunación, colocar las vacunas, no hacer ciertas consideraciones. Y también hay una definición clara de lo que significa un programa sanitario. Es decir, el final que se consigue al haber, elaborar un plan de manera que mis animales no se enfermen, primero tuve que haber hecho un buen programa de inmunización activa, luego con él elaborar un calendario de vacunación anual y luego, además de ello, de un calendario de vacunación, hacer un programa sanitario, es decir, otras medidas complementarias además para evitar que mis animales se enfermen. Eso es lo que se debe hacer en ese orden. Espero que a la lectura de ustedes puedan entender claramente estos tres conceptos. Nosotros vamos a tratar de un poco explicar lo que se refiere a cómo lograr aprender a hacer un programa de inmunización activa. Qué es lo que se debe considerar para que el resultado sea visible en que mis animales estén protegidos. Un calendario, perdón, un programa de vacunación, ¿qué objetivo percibe? Procurar la protección contra las enfermedades. Eso es al final el objetivo que busca un programa de vacunación. Pero que éste traten de, cuando se trata de elaborar, que sea lo más simple posible y que funcione. Y eso es un poco difícil, ¿cierto? Hay que analizarlo bastante bien, de que los animales no se agarren con mucha frecuencia porque producen estrés y el abandono al tiempo y demás. Pero que agarrar las mínimas veces necesarias, pero que logre mi objetivo, ¿cuál es? Que los animales no se enfermen con esas, con esas dolencias que yo he elaborado cuando la vacunación. Simple, pero funcional. En ese entendido, vamos a ver que para elaborar un calendario, un programa de inmunización activa, hay que también que considerar las famosas triadas epidemiológicas, como es el huésped, el agente y el ambiente. Estas tres consideraciones son necesarias a la hora de entender, de tratar de elaborar un programa de vacunación o de inmunización activa. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos de la triada y ver qué es lo que hay que considerar en cada uno de ellos. Veamos por el agente. ¿Qué es el agente? El agente es el microorganismo causante de una determinada enfermedad. Y en cada uno de ellos habrá que considerar varios aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, es la variabilidad de la cepa. ¿A qué se refiere esto de la variabilidad? La variabilidad de la cepa determina la violencia más o menos de una enfermedad determinada. Vamos a ver, por ejemplo, que hay cepas distintas de un mismo agente en la cual haya diferencias de violencia. Y esto, en primer lugar, habría que conocer, si es que esta situación existe en ese agente teológico, que pueda tener distintas cepas y que la diferencia sea su virulencia. Ese es el primer aspecto considerado. Por lo tanto, en el agente hay que conocer, por eso les he indicado a todos, que para que uno, un profesional, tenga más ventajas en lograr diagnosticar una enfermedad o en lograr encontrar medidas de control, lo primero que se hace es conocer lo mejor posible al agente teológico, al causante de la enfermedad, para que encontremos la forma de cómo, en este caso, tratar de controlar. Segunda situación que hay que considerar respecto a la gente es el agente teológico que etiología tiene. Si es de etiología bacteriana, es agente productor de esa enfermedad, si es necesario identificar quién produce tal o cual enfermedad. Por ejemplo, la aftosa es una enfermedad que debemos empezar indicando que es una enfermedad vírica. La brucerosis, por ejemplo, es una enfermedad totalmente bacteriana, para empezar. La aspergillosis es una enfermedad micótica. A eso se refiere empezar por definir cuál agente teológico es el que produce esa enfermedad. Riquensial, por ejemplo, la anaplasmosis, es conocida por una sequencia llamada anaplasma. Ese hecho de determinar al agente teológico va a determinar la clase de inmunidad construida por esa enfermedad. Y que puede ser una inmunidad celular o una inmunidad hormonal o ambas. Es bien sabido, ustedes ya saben en biología y en la primera clase hemos un poco hablado de qué es inmunidad celular y qué es inmunidad inmoral. Y si ustedes tienen bien fijado el concepto, podrán ir marcando la diferencia. Y hay algunas otras enfermedades que confieren una inmunidad celular y inmoral una vez. Les doy un ejemplo del cada una de ellas. Inmunidad celular, por ejemplo, la vacuna que confiere una inmunidad celular es la CEPA-19 contra la brucellosis bovina. Inmunidad celular. Una inmunidad humoral exclusiva es la producida, por ejemplo, en las rabias, una inmunidad viral, producida por un virus y que produce una inmunidad humoral que hay que entender que si es así, uno debe vacunarlo en forma temporal. Y la inmunidad celular es una vez en la vida. Y hay algunas otras enfermedades que producen también una inmunidad celular y un humoral a la vez. La virus es una enfermedad vírica reproductiva de los bovinos, por ejemplo, produce inmunidad celular y produce inmunidad humoral. Esa situación de conocer qué tipo de inmunidad produce, como por ejemplo las que les doy, va a determinar la frecuencia en la cual se deben vacunar los animales. Por lo tanto, es importante conocer este aspecto de la clase de inmunidad conferida. También va a determinar, de acuerdo al tipo de inmunidad y de acuerdo a la vacuna de cual se oferta en el mercado, la frecuencia entre vacunaciones. Por ejemplo, hay vacunas que son elaboradas de zetas muertas, inactivadas, y hay otras elaboradas de zetas vivas, atorbadas. Por lo tanto, la frecuencia de vacunación va a ser distinta. Les doy un ejemplo. La enfermedad de la peste porcina clásica en los cerdos es una enfermedad vírica. Y que hay dos clases de vacunas. Una hecha de zeta inactivada y otra hecha de zeta viva atenuada. Y veamos que la diferencia es hecha del mismo virus, nada más que muerto el uno y atenuado el otro. Si es de una vacuna elaborada de zeta inactivada, el término de validez de la vacuna de producir anticuerpos es de seis meses. Por lo tanto, cada seis meses tendría la frecuencia de la cual debería yo vacunar. Y si es elaborada de la zeta viva atenuada, la inmunidad dura un año. Entonces, dependiendo también que la vacuna sea elaborada de la zeta viva o muerta, va a estar determinada la frecuencia entre las vacunas. Son asuntos muy generales y muy puntuales y muy importantes. Debe haber otros más para señalar. Estamos limitando los más importantes. respecto al huésped. De hecho, la teoría epidemiológica se refiere al animal que va a aceptar al agente etiológico para producir en él una enfermedad. Por lo tanto, lo primero que hay que considerar en el huésped es la especie animal. Pues, de la importancia de determinar la especie animal. Pueden ustedes ir analizando la lista de enfermedades de la OIE, una lista general que aparece, donde hay enfermedades que solo afectan una sola especie animal. Entonces, rápidamente hagan un recordatorio mental y a ver qué enfermedades bacterianas víricas o micóticas afectan solo a una especie de animal exclusivo. Y bueno, les voy a dar un ejemplo y ustedes hagan la intención de buscar otros ejemplos. Por ejemplo, la anemia infecciosa esquina es una enfermedad vírica que solamente afecta a los esquinos, a las familias esquivadas. Puedo decir otro ejemplo en la cual ese agente etiológico produce la enfermedad en varias especies animales, incluyendo el hombre. Ejemplo, la brucelosis, una enfermedad bacteriana que produce la enfermedad en todos los animales domésticos, más o menos, así también en algunas especies silvestres y al hombre. Entonces, es una enfermedad que tiene una mayor amplitud en cuanto a afectar a más especies animales. Y hay algunas que afectan a pocas especies animales con mayor intensidad o son más susceptibles. Como por ejemplo, las claustriosis afectan con mayor frecuencia a las especies animales consideradas como especies rumiantes. Y bueno, como lo están viendo ustedes, la especie animal tiene que ver a la hora de ir indicando y elaborando un programa de inmunización activa. Otro aspecto referido al golpe es el estado de salud de los animales. Es condición indispensable que los animales que van a ser sometidos a un programa de inmunización activa deben estar en un estado de salud aceptable, sanos. Los animales enfermos de cualquier otra violencia están inmunos suprimidos, o perdón, inmunos deprimidos, de manera que la respuesta inmune comprida por las vacunas no va a ser la deseada. Particularmente las parasitosis, por ejemplo, previo a que los animales reciban una vacuna, uno debe estar seguro de haber realizado una desparasitación para que el efecto de la misma sea la esperada. Otro punto es el estado nutricional de los animales que van a ser sometidos a un programa de inmunización. En estado nutricional, bueno, porque de no ser así, animales desnutridos, en distintos grados, producen una depresión del sistema inmune, una inmunodepresión. Entonces también van a ser afectados por los resultados que uno espera de un plan de vacunación. La B también es un factor a considerar en el huésped por dos motivos. Uno, ya se ha dicho esto en la presentación anterior, se tiene que ver el desarrollo del sistema retículo noctualial, que dijimos que mayormente alcanza sus maduridades en los mamíferos alrededor de los dos o tres meses de vida. Por lo tanto, a esa edad tendría que empezar a vacunarse para esperar una respuesta que vaya a ser inmunizante para que el animal no se vaya a enfermar. que quede protegido de alguna manera. Al mismo tiempo que esperar el desarrollo del sistema retículo noctualial, sepan ustedes que todos los animales nacen con alguna cantidad de anticuerpos conferidos por la madre, los anticuerpos maternales, a través del contacto intrauterino. Pero por lo menos los cerdos, dentro del animal doméstico, no tienen ese tipo de inmunidad conferida de la madre al ser nacido por la vida intrauterina. Si lo van a conseguir después, inmediatamente de nacidos, a través del consumo de calostro. Eso también se explicó en los cuadros anteriores de la anterior presentación. Por lo tanto, la edad tiene una doble importancia. Por un lado, el desarrollo del sistema retículo noctualial. Y por otro lado, la presencia de anticuerpos maternales. La presencia de anticuerpos maternales puede interferir en la respuesta inmune de las vacunas. Por lo tanto, uno tiene que esperar que los anticuerpos maternales hubiesen descendido a tal punto que no pueda producir la vacuna una inmunosupresión. También hay que considerar en el huésped la respuesta primaria y la respuesta secundaria. La respuesta primaria es aquella conferida por un antígeno en una primera oportunidad. Para que las células de memoria logren captar los anticuerpos, reconocer el antígeno para posteriormente formar unos niveles de anticuerpos protectivos en la segunda aplicación después de un determinado tiempo. El objetivo que se busca en una inmunización activa es que los huéspedes, la población de animales, queden protegidas. Por lo tanto, podemos hablar de una inmunidad individual. En el caso, por lo menos de las mascotas o de los gatos, procuraremos que el gato de mi casa quede protegido contra las enfermedades que le afectan. Es una inmunidad individual. Hoy una inmunidad poblacional es cuando hablamos de muchos animales. Pero la inmunidad individual en ganadería se entiende como un ato ganadero formado por una N cantidad de animales. Y poblacional es una región formada por un mayor número de animales. Aquí también hay que considerar los perfiles inmunológicos, el averiguar a través de pruebas de laboratorio, qué cantidad de anticuerpos contra las distintas enfermedades tiene la madre y que se sabe que van a ser transmitidas al hijo a través de la vida placentaria y o cadastral. Y que un cierto porcentaje, para generalizar, el 80% de los anticuerpos maternales se pasan a la descendencia a través de la vía intrauterina o a través de la vía placentaria, a través de la vía cadastral. Y eso se puede medir a través de un monitoreo serológico empleando pruebas de laboratorio con una pequeña cantidad de muestros de una población de animales. Y eso se lo explicaré en la próxima presentación cuando hablamos de perfiles serológicos. Pero también se puede de alguna manera, si no se puede hacer los monitoreos serológicos, el averiguar el perfil a través del laboratorio, se puede averiguar de alguna manera a través de la historia clínica y eso también se les explicaré cómo más o menos hacerlo para saber en qué momento mejor se vacunaron, empezar a vacunar a los animales. El medio ambiente, que es el otro punto de la triada epidemiológica. Aquí no precisamente habla del medio ambiente, lo hemos querido incluir cosas indirectas, pero que al final tienen su origen en el medio ambiente. Vamos a ver cuáles. Primero, la región geográfica es netamente el medio ambiente. Vamos a ver qué vamos a considerar en la región geográfica si se trata del planeta, de todo el planeta Tierra, o de un continente, o de un país, de un departamento, de un área geográfica dentro del departamento, de una región dentro de la misma área, de una zona un poco más pequeña hasta llegar a ato individual. Y van a ver ustedes que tiene su importancia el hecho de saber que, como por ejemplo la fiebre astosa, es una enfermedad que nos interesa saber a que el continente quede libre de por el terreno comercial que vaya a acontecer y de protegernos los unos contra los otros, unos con otros, para evitar la presencia de esta enfermedad, para beneficio de todos. Sin embargo, hay otras enfermedades regionales que habrá que tener cuidado de que esa área, esa región, esa zona, no la tenga. Entonces el interés es más puntual. Y hasta llegar al ato, por ejemplo, para dar un ejemplo de una enfermedad, la mastitis, ¿a quién le interesa, o mejor, la papilomatosis? No le interesa al continente, ni al país, ni al departamento, la presencia de papilomatosis. El interés es de ato, del individuo, de la propiedad esa que tenga este problema de la papilomatosis. Entonces yo tengo que hacer los esfuerzos para salir de este problema, los otros no lo tienen. Entonces hay un interés individual. A eso se refiere en cuanto al interés de conocer la región geográfica. La segunda no es precisamente el medio ambiente, como les dije a un principio, pero se refiere a las características de los biológicos. Los biológicos son elaborados en algún lugar, en algún país, en algún laboratorio, y los hay muchos. Y son distintas las vacunas elaboradas a través de distintos laboratorios. Hay distintas cepas, pueden ser vivas, pueden ser atenuadas, vivas atenuadas o inactivadas. Pueden ser las vacunas clasificadas como monovalentes, olivalentes, mixtas. Y esto en la anterior presentación se ha charlado, creo, bastante bien o claro, sobre las características de los biológicos. Que pueden ser tal vez líquidas, oleofilizadas. A esas características se refiere. Pero no precisamente es el medio ambiente, creo que quede claro. Simplemente hemos querido agrupar este punto, porque es de vital importancia considerarlo a la hora de elaborar un programa de alimentación activa. La disponibilidad de biológicos también, no es en forma directa del medio ambiente, pero se refiere a que la propiedad o el país, por ejemplo, para algo que ocurrió en Bolivia. El año pasado, en la campaña del 38 ciclo de vacunación contra la optosa, se terminó la vacuna a la mitad del programa del tiempo de vacunación. De manera que no se calculó, no se preveyó de que la cantidad de vacunas iba a faltar, porque uno sabe de la cantidad de animales que hay para que la vacuna no falte. Por lo tanto, yo como propietario debería estocar mis vacunas en cantidad suficiente contra las enfermedades que yo decidí vacunar en mi programa. Eso es para no luego que me faltó ir a buscar y no encuentre la vacuna de la cual yo necesite y encuentro otra, entonces, o luego después, la situación va a fallar. Entonces, deben ustedes haber conseguido una cantidad al principio del año, haberlas adquirido, guardado en las condiciones que se merecen para cuando toque el calendario hacerlo. Y además deben ser de calidad, de alguna manera de calidad probada, aunque las autoridades nacionales aún no cuentan con un laboratorio que mira la calidad de los biológicos, pero cuando menos ellos tienen una lista de laboratorios garantizados por los protocolos que ellos envían de cuáles vacunas se deben aplicar. Por lo tanto, de algún modo estamos viendo que esas vacunas son de calidad probada y algunos otros aspectos relacionados con ellos. Otro punto es el conocimiento epidemiológico de las enfermedades. Voy yo a hacer un programa de vacunación de las enfermedades presentes en esa área geográfica donde me piden hacer un programa de humanización. Por lo tanto, debo hacer una lista de las enfermedades presentes. Y van a ver ustedes que hay enfermedades en las cuales aún no se dispone de biológicos. Por lo tanto, tendría que hacer otras medidas de control para evitar su presencia. Dentro de estas enfermedades presentes vamos a señalar algunos factores epidemiológicos necesarios conocer, como es el período de incubación. en cada detalle de cada enfermedad que vamos a ver en el desarrollo de las enfermedades del presente semestre, que el período de incubación varía de repente a algunas horas, días, semanas y a meses. Por lo tanto, es importante conocer cuál es el período de incubación en cada una de las enfermedades. Así también algunas enfermedades, muchas en el oriente boliviano, son vectoriales. Significa que para que se presente la enfermedad es necesario la presencia de un vector biológico, que pueden ser moscos, mosquitos hematófagos, moscas, garrapatas, o algunos otros insectos, vampiros, que son los transmisores biológicos de la enfermedad. Ahí se llaman enfermedades pectoriales. Por ejemplo, la radia selvática, es decir, la radia bovina, tiene como vector principal a los vampiros hematófagos. Por ejemplo, la anaplasmosis, que es una enfermedad muy frecuente en el oriente boliviano, tiene como vector principal las garrapatas. A eso se denomina, él conoce como factor epidemiológico las enfermedades pectoriales. Luego también, como otro factor, es la duración de las enfermedades, el tiempo de duración. Pues daría el tiempo de duración desde el inicio. Se refiere a la aparición de los signos primeros clínicos de la enfermedad, hasta cuando el animal muere o se recupera. Esa es la duración de la enfermedad. Por ejemplo, en una aftosa, el tiempo de duración de la enfermedad, más o menos, o sea, entre más o menos diez días. Y entonces uno debe conocer esta situación para diagnosticarlo, o para controlar. Así también, las enfermedades tienen distintas formas de presentación, por las cuales uno lo puede reconocer. Por ejemplo, la forma de presentación aguda, subaguda, crónica, inaparente, pues habrá que mencionarlo si lo tienen y cómo son, cómo se manifiestan las distintas formas de presentación. Y otros factores epidemiológicos, como por ejemplo la edad. Hay varios en la edad. Hay enfermedades que afectan con mayor frecuencia a una determinada edad. No es estricto, pero ayuda a la hora de diagnosticar o de controlar las enfermedades. El sexo también es un factor epidemiológico. Bueno, entre otros, todos los factores epidemiológicos deben ser señalados en el desarrollo de cada enfermedad, cuando menos los más importantes, los que nos puedan servir para elaborar un programa o para poder diagnosticar. El conocimiento de las enfermedades presentes en el área donde se va a realizar el programa de inmunización activa. Buscando en la literatura, se sabe con las autoridades o con el organismo nacional de sanidad animal, como es el SINASAC en nuestro caso, pues se sabe de la presencia de enfermedades en el territorio nacional o en un área determinada. Y uno como veterinario debe estar empapado de ello. Y si no hay información escrita, habrá información verbal del veterinario zonal que trabaja en este lugar. Y finalmente, si no hay un diagnóstico de esa enfermedad en ese territorio, habrá que hacer un trabajo de diagnóstico sanitario para saber si esa enfermedad está o no está, para tomar la decisión de vacunar o no vacunar. A eso se refiere. Además de que si existe, indicar el porcentaje de su prevalencia o de su incidencia. Y bueno, tendrá que tener claro por ustedes a qué se refiere prevalencia, a qué se refiere la incidencia y o la frecuencia. Pues ayudan para determinar el grado de diseminación de la enfermedad en esa zona, en ese lugar, para tomar prioridades y de acuerdo a la prevalencia, cuál más preocupa o cuál es más importante desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sanitario, de acuerdo al porcentaje de mortalidad. O va también a depender de que si esa enfermedad es una zoonosis o no, para más o menos clasificada en orden de importancia. Una vacuna ideal, como la que quisiéramos pretender encontrar, no hay. Sin embargo, en nuestros días, ya hace un determinado tiempo atrás, hasta nuestros días y en el futuro, están apareciendo por los laboratorios que hacen investigación, un grupo de vacunas de última generación, elaboradas en base a ingeniería genética, que sin duda cada vez tienen mejores resultados para acercarse a lo ideal. Luego les indicaré algunas generalidades de ellas. Pero una vacuna ideal, con las convencionales, hay de diferentes grupos de calidad, de que unas se acercan a lo ideal y otras medianamente y otras están alejadas de lo ideal, pero son las herramientas con las que se dispone en la actualidad y uno debe conocer estas debilidades o fortalezas. Pero ninguna vacuna tiene una inmunidad que vaya a conferir el 100%. Hablamos en la anterior presentación de que ninguna vacuna es igual en la formación de anticuerpos que la enfermedad misma. Que sea inocua. La inocuidad se refiere a que esta vacuna no debe producir ningún efecto dañino en la salud de los animales vacunados. Y se ha dicho en la anterior presentación de que las vacunas alguna reacción indeseable van a producir, es decir, reacciones alérgicas en un tiempo corto, mediano, a largo plazo. O producir inclusive la propia enfermedad o alguna otra enfermedad que no la tenía antes. Pero inocua es 100% no hay una vacuna. Algo siempre va a producir. Escojamos la que menos problemas produzca. Que sea de fácil la aplicación se refiere a que las vacunas vienen ya indicadas en su prospecto de que tal es la vía de aplicación. O para enterar o no para enterar. Y bueno, hay que ser creídos de cumplir lo que se indica cada vía de aplicación. Pero si hay para escoger, por ejemplo, entre la vía parentera del subcutáneo o intramuscular, yo diría que depende de las condiciones de infraestructura para que decidan hacerla por la una o por la otra vía. O finalmente dejar la elección del veterinario puede aplicarla por una o por la otra. Sin embargo, debe ser bien hecha. Que sea económica se refiere al resultado final de costo-beneficio. No a buscar en el mercado la vacuna más barata, sino al logro del objetivo que se va a perseguir, tal es que los animales no se enfermen. Eso es lo económico más que el valor monetario de lo que significa en el mercado ir a comprarlo, sino el resultado final que se obtenga de él. Que no tenga ningún riesgo de producir la enfermedad, la propia enfermedad. Y bueno, dentro del grupo de vacunas hay algunas elaboradas de virus vivos, virulentos, y que de repente puedan producir la enfermedad en los animales vacunados. Pues el veterinario debe saber que ese es un riesgo y que hay que asumirlo. Y bueno, va a decidir vacunar con esta en ciertas condiciones especiales. Pero las vacunas pueden algún grupo producir algún riesgo a la enfermedad misma. Y aquí indica que ningún riesgo, pues no todas son así. Las vacunas elaboradas de cepas muertas estarían cumpliendo esta situación ideal de que no producen ningún riesgo de producir la misma enfermedad. Bien, vamos a redondear esto importante de que las vacunas son un aliado nuestro en la búsqueda de inmunizar a nuestros animales. Pero las vacunas solas no hacen todo el trabajo. Hay que también no olvidar que hay que hacer otras tareas y que junto con las vacunaciones, con un programa de vacunación logre que mis animales no se enfermen. ¿Y cuáles son estas otras razones? Aquí está dicha en esta frase que solo un programa de vacunación no será suficiente si no mejoramos la bioseguridad en el amplio sentido de la palabra. En las presentaciones anteriores, en el texto lo pueden leer, de que hay tres maneras de evitar que mis animales se enfermen. Implementando en esa propiedad tres medidas. Una era las medidas de bioseguridad generales para todas las enfermedades. Segundo, unas medidas específicas que se hablaba de ciertas cosas que tendría yo que hacer para cada una de las enfermedades entendiendo sus factores epidemiológicos. Y tercero, elaborando un buen programa de vacunación. Si lo hacemos las tres cosas juntas, habremos logrado un resultado del que esperamos de que mis animales queden protegidos. Un saludo. Ahora bien, para añadirle al interés de ustedes, sepan que hablando de los biológicos, lo que mayormente existe en el medio contra las distintas enfermedades en nuestro tiempo son las vacunas convencionales. Pero ya desde un tiempo atrás, de un corto tiempo atrás, en el presente y en el futuro, sin duda cabe que va a haber vacunas obtenidas por ingeniería genética. Mal inscrito vacuna. Estas vacunas de última generación que se llaman obtenidas por ingeniería genética son las que van a dar y las que ya están dando mejores resultados que las convencionales. Estas vacunas elaboradas por ingeniería genética son de tres clases. Aquí están mencionadas el primer grupo como vacunas que se obtienen por microorganismos recombinantes. Vacunas recombinantes se llaman en la jerga de distinguir con las anteriores, con las convencionales. Yo voy a dejar como un signo de admiración en que ustedes puedan buscar en la literatura a qué se refieren estas vacunas elaboradas de ingeniería genética a través de microorganismos recombinantes o simplemente se llama vacunas recombinantes. Ustedes busquen la información cabal a qué se refiere y denme algunos ejemplos en aves, en cerdos donde hay ya un número determinado de estas a través de estas características y algunas hay en bovil. pero definenme qué se refiere de vacunas recombinantes y denme algunos ejemplos de enfermedades y de vacunas de este tipo en las diferentes especies. Hay también uno en perros, en caninos, vacunas recombinantes contra alguna enfermedad. Se supone entonces que estas, si son así, son mejores que las anteriores. Vamos a dar una respuesta mejor. El segundo grupo se refiere a las vacunas que contienen unos microorganismos vivos con delecciones génicas o se denominan normalmente con las vacunas marcadas. Y van a ver también que estas vacunas marcadas tienen muchas ventajas sobre las convencionales en cierto tipo de explicaciones. También busquen a qué se refieren las vacunas con delecciones génicas o genes marcados, vacunas marcadas para que puedan entenderlo y también en algunos ejemplos se lo encuentran. Los laboratorios, y para darles una guía de España, es un laboratorio grande que fabrica vacunas contra las enfermedades de los cerros y ahí van a encontrar enfermedades, vacunas de este tipo en los cerros. y busquen otros laboratorios como Pfizer, por ejemplo, en vacunas para bovinos o Sol, 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 Soetis, también entre ellos van a encontrar por ahí una vacuna de estas categorías obtenidas por ingeniería genética. Y finalmente las vacunas con vectoriales que se le llaman así, vectoriales, van a también encontrar ejemplos, pero yo quiero que me lo definan a qué se refieren vacunas vectoriales en dos o tres reglones y luego, para que lo entiendan y luego me dan unos ejemplos de estas vacunas que van a encontrar como ejemplo mayormente en vacunas para las enfermedades de las aves. Sí, y en el texto también están estos detalles de estas vacunas nuevas obtenidas por ingeniería, que es bueno que se detengan a leerlo mejor y ampliarlo con la información de la literatura y dar ejemplos porque sin duda cabe ustedes serán los que a la hora de egresar vayan a tener mejor conocimiento de estas y son las que las van a aplicar. Van a ir siendo sustituidas por las vacunas convencionales que actualmente la mayoría son de este tipo. pues les agradezco por esta vez y espero que estas presentaciones estén mejor que las anteriores y el compromiso que vamos a ir cada vez mejorando hasta que nos lo vamos a encontrar en forma presencial en nuestra facultad para saludarnos y mirarnos frente a frente y poder discutir poder preguntar jamás va a ser una clase presencial que pueda sustituir con estos medios virtuales pero algo tenemos que hacer para seguir avanzando un saludo ya está gracias gracias